En abril de este año, se cumplieron cinco décadas del último adiós a Nino Bravo y las noticias relacionadas a su muerte no cesaron durante todos estos meses en la palestra de los medios de comunicación. Sin ir más lejos, ahora vamos a ahondar en un informe periodístico realizado por Televisión Española tras entrevistar en exclusiva a los músicos del artista con motivo de su 50 grados aniversario de fallecido. Pepe Juesas no solo trabajaba codo a codo con el intérprete de Mi Gran Amor, siendo el guitarrista que le acompañaba en cada concierto, sino también viajaba con él en el coche al momento de producirse el fatídico accidente automovilístico donde el segundo perdió la vida. A veces comentábamos la vida que llevábamos y a eso le añades el estado de las carreteras, que no era el de ahora, pues si éramos conscientes que tenía un peligro, apostilló al respecto de los cientos de kilómetros que recorrían para cumplir con sus presentaciones musicales y el riesgo que esto suponía por el estado general de las rutas. Una semana antes de su partida física, el cantante valenciano estuvo con sus colegas realizándose unas fotografías para su próximo álbum de estudio, y volumen 5, que fue lanzado de forma póstuma al mercado tras ser terminado por su equipo. El fotógrafo a cargo de dichas postales, Martín Frías, dejó caer que su trágico deceso resultó un shock para todos y él tenía encima las últimas fotos de Luis Manuel, su nombre de pila, en su BMW 2800. El shock que yo recibí fue muy grande. Acabas de fotografiar a una persona y se muere en accidente de automóvil. El choque en su vehículo blanco con el que perdería la vida, quedando sus sueños varados en la carretera de Valencia, trajo consigo muchas especulaciones en relación a posibles imprudencias por parte de Nino y una senda que no contaba con las condiciones óptimas para su uso diario. Capricho del destino o no, en el trayecto de ese camino que cruzó incontables veces con sus músicos, les contó sobre su último anhelo. Quiero cantar himno al amor, de Edith Piaf. ¡Gracias!